Hola amigos, bienvenidos otra vez a la cocina fácil de Lara. Esta semana toca el reto de The Cooking the Chef, que para los que no sepáis qué es, es un reto en el que interpretamos la receta de un cocinero famoso. En este caso ha tocado a Qin Shi Huang, que creo que se habrá tirado a los pelos cuando me haya oído decir su nombre. Pero bueno, la verdad es que estoy encantadísima con este reto, me encanta la comida china y ya tenía bien claro que iba a hacer esta receta de ternera con salsa de ostras, porque a mí la ternera con salsa de ostras me rechifla. Cada vez que me vaya a un wok de esos que se han puesto tan de moda, me la pido y siempre me digo que tengo que pedir otra salsa, pero al final siempre acabo con la ternera con salsa de ostras, que me encanta esta salsa. Y bien, estaba tan inspirada que hasta he hecho mi propio pan chino, que os enseñaré en otro momento porque no es ni la receta de Qin Shi Huang, ni aparte que me gustaría modificarla un poco para perfeccionarla y enseñarla a todos vosotros. Pero aparte de eso, os va a encantar. Palabra de cocinera. Para nuestra receta vamos a necesitar 600 gramos de ternera muy tierna, 2 puñados de seta shiitake o las que encontréis, 2 o 3 dientes de ajo, 2 chiles frescos, mejor si son frescos, yo tuve que usarlos secos porque no encontré, pero mejor si los encontréis frescos. Un manojo de cebolletas, espinacas frescas, 5 cucharadas de salsa de ostras, 2 o 3 cucharadas de salsa de soja, un vaso de chupito de vino Shaoxing o en su caso de jerez, yo usé de jerez seco porque no encontré vino Shaoxing, aceite vegetal o de sésamo, lo suyo es que sea de sésamo o de cacahuate, una pizca de azúcar, una pizca de sal y una pizca de pimienta. Lo primero que tenemos que hacer es coger la ternera y le tenemos que dar un buen par de golpes, pom, 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 pero tenemos que enseñarnos con ella. ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos que la carne se vuelva mucho más tierna, así que le damos unos buenos golpes. Y una vez le hayamos dado una buena paliza a la ternera, la cortamos en tiritas y ya sabéis lo que siempre os digo, cuidado con esos fingers, ¿eh? Una vez cortada la carne, la vamos a adobar. Añadimos 2 o 3 cucharadas de salsa de soja, removemos bien y añadimos las 5 cucharadas de salsa de ostras. Hay que ser generosos con la salsa de ostras porque la salsa de ostras tiene un sabor muy bueno. Después le añadimos una pizca de azúcar y una pizca de pimienta y lo removemos bien todo. Y lo dejamos macerar unos 15 minutos y echo también un poquito de pollo porque me sobraba. Ahora pasamos a cortar las verduras. Primero la cebolleta con un ligero corte diagonal y muy finita, ¿veis? Quitamos el tallo, le quitamos la primera capa y hacemos un corte diagonal y finito, muy finito. Y después cogemos las setas, que las hemos lavado muy bien para quitar el exceso de tierra y las cortamos a láminas finas pero sin quitar el rabito, todas enteras. Y por último pelamos los ajos, yo los voy a dejar enteros porque tengo un prensador de ajos pero si no tenéis, pues los picáis un poquito, bien finitos. Después pondremos el wok al fuego con un poquito de aceite vegetal o de sésamo y añadiremos el ajo y las quintillas y los saltearemos hasta que tome color. Una vez haya cogido color añadiremos las espinacas y las rehogaremos hasta que se cuezan, aunque bajan en unos segundos. Y en unos segundos las tendremos rehogaditas y las apartaremos en el plato que vayamos a emplatar. Ahora cogemos otro ajo y en un chorrito de aceite también lo salteamos junto con la cebolleta que habíamos laminado y la salteamos bien hasta que se nos haga bien la cebolleta. Una vez esté casi hecha la cebolleta, añadimos los champiñones y salteamos todas nuestras verduritas hasta que se pochen bien. Una vez bien pochadas nuestras verduras, las apartaremos del wok en un plato aparte, no el del emplatado, en un plato aparte y proseguiremos con nuestra elaboración. Ahora volvemos a echar un chorrito de aceite y salteamos la ternera que teníamos adobada. Ahora debemos saltear nuestra carne hasta que tome color. Nuestra ternerita tiene que coger color, así que la salteamos un par de minutos. Una vez comience a coger color, le añadiremos nuestro vino Shaoxing o jerez seco. En mi caso fue jerez seco porque no tenía. Y le añadimos las verduritas y lo salteamos un poquito para que coja el sabor y saque el juguito y se haga un poco. Y yo le he añadido un poquito de sal. Y lo vamos salteando y ya tenemos nuestra ternera con salsa de ostras. Y vamos a acompañar este platito con unos fideos que solo es hervir agua y cuando el agua está hirviendo, la apagamos del fuego y mantenemos estos fideos dos minutitos. Y como ya os he dicho que estaba inspirada, pues vamos a hacer un poquito de pan chino que yo ya lo había hecho y lo tenía en el congelador, ya hecho al vapor, y lo freímos un poquito. Y aquí tenemos mi pan chino que os compartiré en otra receta cuando ya la haya mejorado porque estaban buenos pero aún le faltaba ese puntito perfecto para que yo los pueda compartir. Bien, y ahora vamos a probar este delicioso plato. Y ahora va donde todos parten la caja conmigo porque voy a intentar comerlo con palillos. Aunque yo no sé cómo va a ser esto porque a mí no se me da muy bien. ¡Joder, macho! ¡Qué difícil que es de coger! ¡Madre! ¡Mmm! ¡Está rico! Pero yo, a mí, que no me quiten del tenedor. ¡Mmm! ¡Y con delicioso pan chino! Y a mí mi tenedor. ¡A mí los palillos no me van bien! Espero que te haya gustado esta receta. Si te ha gustado puedes regalarme tu like, compartir, comentar, como tú quieras. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para estar al tanto de todas las recetas. Y recuerda que puedes apoyarte en mi página web, lacocinafacildelarablogspot.com Hasta la próxima semana con otra receta. ¡Un besito!